Fue en noviembre de 2018 que tras días de paralización, Gendarmería de Chile logró con el Ministerio de Justicia un protocolo de acuerdo de modernización de la institución. Aquello se materializó en un proyecto de ley que busca mejorar la carrera funcionaria de Gendarmería y que la Comisión de Constitución inició el debate en segundo trámite. La iniciativa busca un incentivo al retiro, redistribución de plantas de oficiales y suboficiales, flexibilidad de reglas para los ascensos, nuevas plantas de funcionarios no uniformados, entre otras normativas. Un primer debate que fue valorado por los senadores. Gendarmería tiene una serie de situaciones que arrastra durante mucho tiempo una tremenda función que se realiza a lo largo de todo Chile pero con una planta que no reconoce en sus tres estamentos el debido tiraje, la debida movilidad. Además nos contaba tanto el ministro como el director nacional, en los últimos cinco años prácticamente se duplicó el número de funcionarios, hoy día llegando casi a 21.000. Entonces es importante, esta es la primera discusión de este proyecto que viene de la Cámara, entender cuál es la fórmula, entender cuál es el mecanismo. El Ejecutivo lo que ha dicho es que si no se reponen las indicaciones que no se votaron en la Cámara de Diputados, ellos probablemente esto lo van a llevar al Tribunal Constitucional porque efectivamente no están los dineros que son cerca de 16.000 millones más que aumentaría tal cual salió de la Cámara este proyecto, también es un tema que hay que analizar. Actualmente la dotación de funcionarios de gendarmería aumentó de 9 a 21.000 en un periodo de 10 años. A eso se le considera el aumento de la población penal. La gendarmería atiende cada año a 140.000 personas, una realidad de la institución que según su director Cristian Alveal debe mejorar. Nunca nadie entendió que trabajar en la reinserción social también es trabajar en la paz social. Y en consecuencia esta institución fue por décadas abandonada y no considerada. En consecuencia hoy día estamos en un proyecto de ley que si bien es cierto no soluciona todas las demandas históricas y muy legítimas del personal, que son variadas. Pero se hace cargo hoy día de lo más urgente que es destrabar los ascensos. Pueden haber muchas otras opciones, pero hay que verlo realmente hoy día en relación al compromiso, a la capacidad económica también del país. Pero estamos nosotros hoy día en esta lógica de instalar que gendarmería también contribuye a la paz social de los 17 millones de habitantes de este país. La modernización de gendarmería propone por primera vez un incentivo al retiro para aquellos que hayan cumplido 20 años de carrera, que trae un costo fiscal de 50 mil millones de pesos hasta 2028. Esto va a generar movilidad y se estima que duplique los ascensos de grado en 5 años. También se va a implementar una mejora en la asignación de grado y el método para definir la lista anual de retiro, la cual tendrá que ser evaluada mediante una mesa técnica. ¡Gracias!